Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo y ya lo estáis viendo porque he encontrado esta página que parece que es bastante interesante, se llama Taste Aslas, Taste Aslas en castellano, con que pongáis estas palabras en el buscador, pues ya aparecerá. ¿Y para qué sirve esta página? Pues ahora que algunos de vosotros viajaréis o en el futuro tendréis pensado viajar, podéis conocer de antemano los platos típicos de los lugares en los cuales vayáis a viajar, aquí tenéis Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, tendréis África, Europa, Asia y Oceanía, o sea, vamos, toda la gastronomía más típica de cada lugar. Pero esto parece muy genérico, Dani, ¿no? Pero es que se puede ampliar y esto es como un mapa de Google, así que a medida que vas ampliando van saliendo más y más sitios. Aquí vemos, por ejemplo, Portugal con la francesilla, con el bacalao, con el frango asado, vemos también Andalucía con el gazpacho, la paella valenciana, la fidegua, las tapas, los pinchos, vamos a meterle más zoom en la zona de Españita. Aquí vemos más platos, vamos a ver la zona de Castilla y León, hoy la fabada asturiana que es rica. Y vemos ya las yemas de Santa Teresa en Ávila, el queso zamorano, el botillo del vierzo, la morcilla de Burgos, la mantequilla de Soria. Y si le metemos más zoom, pues efectivamente en Segovia, mi Segovia, encontramos el ponche segoviano. Y el cochinillo le han puesto en Valladolid como representación de toda Castilla y León. Pero, 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 esto es un pequeño error, tienen que haberlo puesto, por supuesto, en Segovia, porque no hay mejor lugar para comer cochinillo asado que Segovia, lo diré siempre. Si pinchamos en el cochinillo, nos va a salir una pequeña información de cochinillo asado en inglés, pero bueno, si tenéis el traductor os lo traducirá. El cochinillo es un plato español que consiste en un cochino asado con carne suculenta, piel tierna y crujiente, ojo, detalle especial, que la piel esté crujientita, y una capa muy fina de grasa. La carne es tan tierna que prácticamente se deshace cuando se cocina correctamente. El plato se sirve en toda España y es especialmente popular en la región de Castilla. Los cerdos no deben pesar más de 5 kilos, ni tener más de 3 semanas. Tradicionalmente, se asan en grandes hornos de ladrillos abiertos. Un cochinillo puede alimentar fácilmente a un grupo de 4 y generalmente se pide en los restaurantes para cumpleaños y eventos festivos similares. Vale, tiene una nota bastante alta. Bueno, aquí hay gente que no sabe. Yo le daría 5 estrellas, obviamente. Y, efectivamente, aquí vemos los lugares donde se asa, los mejores lugares donde se asa, según esta guía, el cochinillo asado. Y vemos Segovia, 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 Segovia. Uno de Madrid, bueno, pues poner de Madrid. Uno de San Sebastián, ya no sé qué pinta aquí, pero bueno. Segovia, Segovia, Segovia. Uno de Barcelona, pues mira, uno de Barcelona. Más sitios. Otro de Barcelona, bueno, en Perú ya no es cochinillo, es otra cosa. Madrid es otra cosa, esto es otra cosa, esto es otra cosa. El cochinillo asado en Segovia. Habéis visto que ningún sitio parece de Valladolid, no sé por qué lo han puesto de Valladolid, pero es 100% segoviano y es una auténtica delicatessen. Comentarios, a ver qué comenta la gente. Un poco. En Segovia no te lo puedes perder. Un manjar de dioses. O sea, aquí tenéis, tampoco es que haya muchos comentarios, porque esta página no es muy conocida en España. Podéis observar otras zonas que queréis ir, por ejemplo, a Galicia. Pues vamos a ver qué nos podemos encontrar en Galicia. Pues obviamente el mejillón, la empanada, el vinito de las Rías Baisas, el pimiento de Mougán, el queso, otro tipo de queso, el pimiento do Couto. Pues bueno, obviamente no va a estar todo, todo, porque hay una infinidad y más en España. En Asturias, pues ya lo estáis viendo. La zona de Cantabria, País Vasco, Aragón, Cataluña. Bueno, ya lo estáis viendo, podéis trastear. Es una página curiosa y no solo para ver las cositas de España, sino que, pues me voy a ir a México. Pues a ver, en México qué es lo que tienen. Así típico, porque yo no tengo, o sea, sé que la comida mexicana es bastante picante y tal, pero tampoco tengo mucha idea. Aquí los tacos, la torta, las enchiladas, las cocadas, pescado zarandeado. O sea, veis que, pues podéis dar en un pequeño vistazo, en un pequeño paseo por el mundo, los manjares suculentos de cada zona. Es una página que creo que es bastante interesante, aunque hayan metido la gambita con el tema del cochinillo, que es 100% segoviano y, por supuesto, el ponche segoviano. Así que, en esta página estamos doblemente representados. Y nada, solo quería mostrarlo. Si os ha gustado y os queréis más vídeos de páginas curiosonas, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidéis de activar la campanita para estar notificados de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!